aquí andamos en este en stanley park aquí es vancouver este estos se llaman los totten poles son especialmente hechos por nativos bueno yo creo que estos postes son nuevos porque los otros que tenían se cayeron en en un windstorm y estos yo creo que son de los nuevos que pusieron en el 2006 no estoy muy seguro pues bueno aquí vamos a caminando caminando vamos a ver si les voy a mostrar el mar bueno aquí vamos aquí tenemos que cruzarnos la calle este cuidado porque pasan carros aquí tiene que acceder con precaución uno bueno miren así como ustedes pueden ver al otro lado en esta hermosa vista que está aquí eso es no al norte de vancouver todo el otro lado miren aquí es donde vienen y salen los botes y barcos aquí en canadá pues ven aquí esto en verano es donde se pueden comprar los regalos bicicletas electrónicas y esta es una buena vista de la ciudad de vancouver espero les guste el vídeo y no se olviden de suscribirse